¡Suscríbete al canal! A tu casa viene de afuera una plaga de empresas Para arrebatar la riqueza que pueda tener Y te van a pagar una suma que ennuble tu juicio Para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver Así pierde soberanía toda cultura Que no entiende nada de usura ni de poder Con su primer mundista visión de la tierra que pisan Colonizan tu filosofía a cambio de papel Excitados embarrándote en su lodo Convencidos que así es como debe ser Etiquetan con un precio a casi todo Casi no hay algo que no puedan vender Multinacional, multinacional Múltiples maneras de robar Multinacional, multinacional Múltiples maneras de saquear Pareciera que traen abundancia brindando trabajo Pero arrancan de cuatro recursos que no volverán Mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces Ellos hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán Excitados embarrándote en su lodo Convencidos que así es como debe ser Etiquetan con un precio a casi todo Casi no hay algo que no puedan vender Multinacional, multinacional Múltiples maneras de saquear Multinacional, multinacional Multinacional, multinacional Múltiples maneras de saquear Ellos localizaron tu débil talón de Aquiles Que te pueda el confort que te brinda la modernidad Y te dan calidad en servicios y bienes por miles Pero sin el honor ya tu vida perdió calidad Porque vienen a violar la ley de tu hogar Vienen a rival de tu jugular Multinacional, multinacional Múltiples maneras de robar Multinacional, multinacional Múltiples maneras de saquear Multinacional, multinacional Múltiples maneras de matar Multinacional, multinacional Múltiples maneras de saquear ¡Gracias!